Quiero felicitarles en esta navidad e invitarles a que visiten mi tienda www.lesenrenta.com Allí van a estar encontrando todos los items en descuento, los voy a estar ayudando en esta navidad, sé que estamos pasando tiempos difíciles. Tenemos descuento, tenemos gift away y les voy a dar muchas sorpresas, además de que estoy empacando gratis. Cuento contigo, te espero.